El poeta dice la verdad de Federico García Lorca Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores en un anochecer de mis señores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para que el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no abeja ni sombra por la carne estremecida. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!